¡Hola! ¿Qué tal? Se lo habrán tan lejos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Far Cry 4. Esta vez le toca una misión del NUR. Que no sé si es misión de la de esto principal o no. En el mapa pone... Emprende una misión de campaña para NUR. No sé si será de la principal, pero bueno, vamos para adentro. NUR creo que era la chica esa, ¿verdad? Están sufriendo. Era la tía... ¡Odio! Sí, esa está. Si te matas y salvas a mi familia, te conseguiré a quien quieras. Yuma, me hija en sus cabezas serán tuyas. Vale. Está bien. ¡Te equivocas! No está nada bien. Tiene a mi familia. Tienes que salvarlos. Voy, voy, voy. Va a celebrar su fiesta de despedida en su complejo. Allí es vulnerable. Vale. Le gusta comprar la carne en una aldea cercana. Será tu oportunidad. Y una vez dentro... Sí. Ve a la sala de interrogatorios. Estará a tu merced. Perfecto. A ver, el micro que se me ha caído. Sal a los interrogatorios. Mi merced. ¡Vámonos! Cuidado el dolor. Eh, a ver. Infíntate en almacén. Vamos a subir. El almacén parece que está muy lejos. Por aquí, si me tiro, ¿puedo volar? No sé, está muy justo, eh. Pero yo creo que sí. ¡Volemos! Me encanta esto de volar, eh. Además voy a poder bajar hasta bajito del todo. Cuidado con ese árbol. Va, pues aún está más lejos que esto, eh. Y... Y... Apurando ahí, al máximo. Pues nada, queda... Espero ahora que pase un vehículo. Espera, ¿dónde está? Vamos a ver dónde está bien. ¡Ja, ja, ja! Venga, hombre. Está lo más lejos posible. Pues voy a viajar rápido. Tío, lo siento, amigos. No me gusta viajar rápido porque te pierdes cosas del juego. Pero, joder. ¿Por qué está tan lejos, tío? Tío. Vamos por aquí. Hombre, ahora está a 300 metros, no a 2.000. ¿Estamos locos o qué? Ahora es que puedo ir caminando. Caminando, caminando. Caminando, voy. No hace falta... No hace falta... Plantas azules... Para poder hacer más jeringuillas... Eeeh... ¡Eeeh! Buah, difícil esto. Claro, si nos reviento, nos reviento a todos. Ya está. No era un desto de karma, pero bueno. Me la he jugado ahí infinitamente. Esto es como el Just Cause. AJ, ¿has traído a mi familia? Aún no. Estoy de camino hacia allí. Oh, vale. Mira, debes entrar con sigilo. Es importante. Paul es una rata. Y las ratas siempre abandonan un barco que se hunde. No debes sospechar nada hasta que sea tarde. Y no lo olvides, AJ. Está dando una fiesta. Así que averigua dónde consigue la carne y cuélate con ellos. Vale, lo que estaba diciendo, que es como en el Just Cause. Solo he jugado al 3, que tienes para caídas infinitos. Pero bueno, me gusta. Él está dentro del coche. Buah, ¿cómo lo hacemos? Esto va a costar, eh, amigos. Esto va a costar lo suyo. A ver. Esto lo puedo matar. Y nadie se da cuenta. Perfecto. Vamos a recuperar la flecha. Y a ver qué tenemos por ahí. Porque, uff. Un perro también. Qué hijo de puta. Voy a intentar ir por detrás. Porque creo que me tengo que infiltrar. No tengo que matarlo. Condón. Muy bien. ¿Cómo hace la imagen del condón? Ah, qué asco. Está gastado. Qué asco. Qué asquete, ¿no? Ay, que me ven. Qué asco. Quiero todo el mundo del almacén dentro del camión. Si no metemos a los ejemplos del almacén en la provincia. Nos baja en el perro. Ven aquí y siéntate. Je, creo que este se lo ha hecho encima. Perdonad que esté en silencio, pero es que... Lo requiere la situación. Estoy cargando aquí todos los que puedo. Y aquí dentro creo que hay gente. Sí. Vale. Vale, pues ya está. Ya hemos entrado. Está bien. Chaval. Voy a por Paul. Cáptúralo si puedes, hermano. Quiero que pague por lo que le ha hecho a Kirat. Sigue desapareciendo muchísima gente de las aldeas cercanas. Así que si encuentras a alguien vivo dentro, ayúdale a escapar. Pero entre en silencio. Uy, qué guapo. Misión de ocultación de noche. Vamos allá. Dos enemigos. Dos inocentes. Flechas. Dos flechas. Localizadlo ya. Tenemos una dirección general. Encontradlo. No tenéis nada. Estad atentos. Mierda. Vale, sí. Ya me han visto, eh. La he cagado. La he cagado, la he cagado, la he cagado. La he cagado, la he cagado. La he cagado bastante. Vamos a ver si se puede recuperar la cosa. Si no... Tenemos una dirección general. Encontradlo. No entiendo eso de la dirección general. Pero bueno. Hay uno ahí. ¿Qué? Claro, no puedo hacer cendillas. Las he cagado todas. ¡Mal! Pero ya no he sido la magia. Las cendillas aquí. Liberos, liberos, liberos. Liberos, tía. Joder. Tomad por culo. A ver, matadme. Voy a dejar que me maten. Porque... Bueno, del plurio ha sido alterado. No me tienen que ver. ¿Cómo lo hago? No hay que pegar tiros. Hay que usar el arco. Y hay que esconder los cadáveres. Vale. Aprovecharé la nocturnidad. Es que creo que había uno arriba. Vale, voy a mirar desde aquí. Dito los que pueda. Allá arriba había uno y me ha visto. Y aquí están los dos de antes. Y ese también, pues parece que habrá visto algo. Vamos a ver si puedo rodear. Hay tres. Uf, mal asunto. Por aquí no parece que haya nadie. ¿Puedo subir? No puedo subir. ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Y los dos qué son? Uy, uy. Ha habido ahí un pete bastante fuerte. Vale, estoy en un sitio muy mal. Estaba en un sitio muy malo. A ver, aquí arriba. Me vieron. Nada, nada, nada. Me he caído. Oh, me he caído. Pero bueno, ya sé por dónde ir. Ya sé que aquí van tres. Arriba hay dos. Arriba hay uno. Me dicen que oculte su cadáver. Pero me he caído. Me he caído. Perdonad que sea malísimo. Pero es que... Nací así de malo. Yo no puedo hacerle nada. Vamos, otra vez. Venga. Siento mucho, eh. Aunque estos cuchillos puedo usarlos porque son la mafia. Dos. Y el que no se ve que está arriba. Los cuchillos son mucho más rápidos de sacar. Veis que lo coge ya. Lo clavas donde sea. Vamos a hacer lo de antes. Vamos a ir por aquí arriba. Ahora hay uno más. Hay un flasher ahí de estos. Estos que van top de rápido. Ahora ya no está. Joder. Oculta los cadáveres. ¡Ven, ven, 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 ven! Vale, me voy a quedar aquí quieto. Vale, 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 vale. Vale, mierda. Claro, ¿cómo coño hago eso yo entonces? Sin que me vean de ninguna forma, es muy difícil. No sé. Liberar a los esclavos. 0 de 3. No puedo liberarlo. ¡No me deja liberarlo! Pues nada. Vamos a seguir. Sal, 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 va. Sal. Sal. Disparadles a la cara. Esa es toda la aportación. Mierda. Mierda. Joder. Guau, qué difícil, tío. Qué difícil. Ah. Ah. Qué complicado es esto. ¿Cómo lo hago? Voy a probar una cosa, porque esto tiene silenciador. Esto tiene que ir bien. Vale, aquí hay tres. Entonces, si yo usara silenciador esta. Para matar a estos tres rápido, ¿se enterará alguien? ¿Se enterará alguien? ¿Se enterará alguien? Pues el silenciador no vale para nada. Lo siento mucho. Es que estas cosas... Son complicaditas, ¿eh? No son nada fáciles. No son nada fáciles. Qué putadón. Qué putadón más grande. Vamos a ir esta vez por el otro lado. ¿Qué hay de todo? Sin que te vean. Vale. Sin que me vean. Muy fácil decirlo. Aquí tenemos estos tres. ¿Cómo podría matarlos a los tres? Ah, mierda. Había llamado ayuda. Voy a hacer una cosa. ¡Qué bien, leopardos! ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¡Ja, ja! ¡Uf, uf, uf! ¡Qué mal asunto! Vale, ahí tenemos... Dos viniendo. ¡Sal, sal, sal por aquí! ¡Vamos, va! ¡Hazme caso! ¡Ves, haces la piedra, va! ¡Pero no al revés! Dios, qué mal. Uno menos. Será falta que aquel se gire y... ¡Nadie mata a mis colegas! ¿Me oyes? Vale. Todos los de esta zona por lo menos están muertos gracias al león. Tengo que ocultar los cadáveres. Vamos a ver. Hay muchos, ¿eh? Me voy a ir ocultando por aquí en la oscuridad. Que a lo mejor, hasta que no los oculto, no puedo salvar a los rehenes. Vamos allá. Guau, podía haber petado eso. A ver, salvar. No. Quedan dos. ¡Joder! La de gente que ha muerto aquí. Esclavos liberados. Me sale en el mapa tres puntos. ¡Anda, es de las nieves! ¡Ah, no es normal! ¡Ah, pues sí que es de las nieves! Mira. Voy a ir hacia allí. Hacer los puntos. Porque a lo mejor está siendo el tonto. A ver. Y hay munición. Que son balas. O sea, balas. ¡Joder, cristo! Son munición, son balas. ¡Flechas! ¡Flecha! ¡Flecha! Vale. La próxima vez que digas que no, te quedas sin piedras. Aquí arriba. Solo había uno. ¿Esto qué es? ¡Eres libre, escapa! ¡Adiós! Bugazo. Namaste. Muerto. Pues sí. Parece que hay que liberar solo los que te indican el mapa. No sé más. Pues parece que no. No quieren conseguir. Pues nada. Esto sin jeringuillas es bastante más complicado que... De lo que parece. Tenemos ahí a dos bailando. Esta es la ciudad del dolor, parece. Porque mira. Voy a intentar subir. Tener una visión más... ¡Elevada! Valga la redundancia. Tenemos tres aquí bailando. Cuatro. Madre mía, qué mal. Vamos a tirarles aquí un trozo de carne. Y a ver qué pasa. ¡Ja, ja! ¡No, no! ¡Un tigre! ¡Ja, ja! Bajas múltiples. ¡Uf! Creo que la he cagado con esto. Pero bueno. Yo no he sido. O sea... He sido... Un tigre. Vamos a subir por ahí. A ver si no me ven. Está la cosa muy mal. Ya está. Joder, me cago en... Mira, voy a pausar. Y sigo grabando cuando haya liberado a... Cuando falte por liberar el último. Sigo grabando, ¿vale? Hasta ahora. Bueno. Pues aquí está el primero. ¿Lo han visto? ¿Lo han visto? ¡Oh, me han visto! ¡Buah! Pero creo que los he liberado a todos. ¡Los he liberado a todos! ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! No! ¡Ah! Sabal, he liberado a algunos prisioneros. ¡Oh, bien! ¡Bien! Cada persona liberada es otro soldado para la causa, hermano. Ahora termina lo que tienes que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Entra en la oficina de The Plu. Pues vamos a la oficina de The Plu. ¡Ey, can't be! ¡Uf! ¡Ey, can't be! ¡Ey, can't be! ¡Ey, can't be! ¡Ey, can't be! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me falla! ¡Poco a poco, eh! ¡Ey! ¡Ey, can't be! ¡Ey, can't be! ¡Gua! Todo el ano. ¡Ja, ja! ¡Cuchillos de el ano! Basta ya de gritar, por dios Venga, como entra la fiesta Por la porquería No, por la ventana Por arriba, segurísimo Si no, no podrían la escalera esta Escucho gente gritando Y no me gusta La fiesta loca La oficina ¿Estoy en ella? Vamos a leer Asegúrate de comprobar que los cofos no tienen ninguna partija Ni recuerdos antes de intentarse comer a los cerdos Que asco, le han de comer a los cerdos humanos Aquí está No hay nadie ¿Quién tú eres? He venido a ayudarte El bigote es Sal de aquí Está por ahí dentro Qué bueno Se va a meter en el saco ¿No? Sí Oh, qué guapo De placer De placer Con su hija Está hablando, eh Y mirando un cabaver ¿Le darás un beso a mamá de mi parte? Ya sabes que se siente sola cuando no estoy Tú eres la señora de la casa Claro, ahora el papá tiene que trabajar ¿Un regalo? Claro, cariño ¿Qué querías? ¿Un anillo? No, ese no No, no he visto nada en ese plan para ti Lo siento ¿Te gustaría alguna otra cosa? ¿Un collar? Ah, un collar de oro Vaya, pues creo Que he visto justo uno Que te gustaría ¡Hijo de puta! Sí, pues claro que brilla Cielo, papá tiene que trabajar ¿Vale? Así que debo colgar Yo también te quiero Sí Besitos que no te piquen las chinches Vale Dios, Kiko Adiós, Bichito Te pido disculpas Será mi hija Tú has sido puntual Y yo no estaba listo No era mi intención Ofenderte Hola ¿Tú? Joder, qué fácil ha sido Le ha metido un cabezazo Llévate plus al exterior Así una escorpión Y voy a coger por si acaso No está afuera Voy a coger también un poquito de esto Y me lo llevo Voy a matar a tu hija Voy a matar a tu hija Llévate plus al exterior No veo nada, tío ¿Qué, qué? ¿Qué me noto? Hostias A ver si puedo disparar Claro, ahora da igual A quien avise, ¿no? Me da menos mal que he cogido este arma Me lo llevo el vehículo Me lo llevo Además me lo llevo puesto Venga, va Que no me gustan las cosas lentas Vamos Mal asunto Fúrate Que al final nos van a dar O sea No, no les No se lo piensa dos veces Antes de disparar Y lleva a su jefe encima Yo flipo Se supone que esto a lo mejor Debía hacerlo Con un poco de sigilo Pero Ya sabéis Que estas cosas a mí Me gustan pero Es que no hacen nada Me gustan pero lo justo Podemos hacerlo ¡Que me lo llevo! ¡Adiós! Vétero en el maltero ¡Para adentro! La mano Venga ¡Uf! ¡Qué cabrones! ¡Guau! ¿Qué hago ahora, tío? Está todo lleno Está todo lleno Y se hace de día ¡Corre! Ve a subir Y voy a huir Porque ¡Woo! ¡Woo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey, jay! ¡Colega! ¡Por qué haces esto! ¡Te delineas el maltero! ¡Colega! ¡Yo te envía saludos! ¡Ja, ja! ¡Uf! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se está partiendo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aún cree que su familia sigue a vida! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jostia! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Todas las cartas dirigidas a mamá! ¡Yo mismo las escribía! ¡Jostia! ¡Qué hijo de puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hijo de puta Ha matado a su familia La tenía Pues te vas a cagar Está vivo Si lo hubieses matado lo entendería Si estoy vivo Puto taxista de mierda Llevaré a su nuevo hogar ¿Quién me ha sido? Putos salvajes Es mi teléfono AJ mi teléfono en el bolsillo Necesito el teléfono tío AJ por favor Necesito mi teléfono Dejadme pa putos macacos Ashley Ashley cariño papi está aquí Hola Acabado Me ha costado eh Has hecho una gran labor Déjanos a Pol a nosotros Tenemos el lugar perfecto para él The Plur Vale pues ya tenemos a The Plur Uy Pues nada Espero que os haya gustado Mira un trofeo Nos vemos en el siguiente episodio Hemos capturado a The Plur Hemos ido a Ciudad del Dolor Mucho sigilo De todo Ha habido de todo en este episodio Sobre todo rabia por mi parte Porque soy malísimo Estuve en América no hace mucho Uy espera que me hablan Localicé a Ishwari Pero no me atreví a verla Después de tantos años Ajá Siempre lamentas estas cosas Cuando las personas mueren ¿Verdad? El caso es que estuve con The Plur O mejor dicho Paul Harmon Me invitó a su hogar Para conocer a su familia Fue increíble conocer a ese otro hombre Paul El amante padre Y esposo Sentí por él tanta alegría Como envidia Fuimos a un recital En el colegio de su hija Allí estaba su pequeña Ashley La luz de su vida Podía ver lágrimas de orgullo Y amor Asomándose a sus ojos Me dio que pensar ¿Y si hubiera seguido a Ishwari? ¿Y si hubieses sido tú Manoseando torpemente el piano Al que estuviese observando Con los ojos empañados Atesorando cada pequeño detalle? Siempre lo piensas Cuando ya es tarde AJ Siempre cuando se han ido Oh pues bueno Os dejo ya Hemos capturado The Plur Que se llama Paul Parece que tiene una sesión Con su hija Bueno normal Y nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente episodio De Far Cry Hasta luego amigos Eh tú Si tú ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Eres de los que les gusta Cazar animales Ser atacado por barracudas Automedicarse Practicar la conducción colérica Volar en helicóptero Pegar tiros En resumen ¿Eres de los que les gusta Far Cry 4? Pues comenta Suscríbete Dale al like Y nos vemos en siguientes episodios De Far Cry 4 Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!